Hola, me llamo Patricia y llevo un look floor, pantalones pata de elefante inspirado en años 70, un body de encaje de Vesca, los pendientes y las pulseras son de 1,50 y el anillo y el reloj son de Dolce & Gabbana. Soy de Vesca y es la primera vez que vengo, llevo una camiseta de Rocco Barocco de hace ya unos años y unos zapatos de Mango. El bolso de mi madre. Hola, somos María y Lucía, estamos aquí en la noche de la moda. Vamos vestidas de, bueno, muy simples, con algunas cosas de Zara, Massimo Dutti. Llevamos un reloj de Vittorio y Luquino, bolso de Bimba y Lola, zapatos de Mango y nada, vamos a dar una vuelta por las tiendas a ver qué tal está esta noche. Soy estudiante de Filología Hispánica en la Universidad Complutense y hoy para la Vogue en Fashion Night me he puesto un vestido de Guess, llevo un bolso de Fan & Basics y unos zapatos de Zara. Hola, me llamo Rosa Copado, tengo 29 años, soy fotógrafa. Dos zapatos son de Bimba y Lola, el vestido es de Zara, la cartera es del rastro y, bueno, el sombrero lo compré en un mercadillo en Sevilla este verano. Soy Vicente Gallar, Fashion DJ, estoy apoyando a la noche de Vogue. Soy Carla González y estoy pinchando a Nice Things. Un beso muy grande a mis amigos de Vogue.es. Me llamo Alba, soy estudiante, tengo 23 años. Llevo vestido de Zara, cartera de mano de Toes y cuñas de Dolores Promesas. Vogue Fashion Night Out es la fiesta del año. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.